El tiempo de descubrir Lo que hay en realidad Muy adentro de mí Se escapa en un suspiro Lo que había presentido Y al fin lo descubrí Queriendo descubrir Lo que hay en realidad Muy adentro de mí Se escapa en un suspiro Lo que había presentido Y al fin lo descubrí Que estoy enamorada Y te amo Como nunca había amado Y el ser de las estrellas Toda la luz tan bella Como la luz en tus ojos Incita la pasión Que estoy enamorada Y te llamo Entre mis noches frías Deseando tus caricias Sumido a las delicias De tu cálida boca Deseándote Deseándote Mi amor Siento que me existí Eres eso y nada más Porque me haces feliz Con tu amor tan puro Ante Dios te lo juro Igual te haré feliz Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y te llamo Y te llamo Entre mis noches frías Deseando tus caricias Sumido a las delicias De tu cálida boca Deseándote Mi amor Queriendo descubrir Hoy descubrí ¿Verdad? Deseándote Auf cuero Vamos ahâu Deseándote J Cabo You A Lo A B Gracias.